Este es el bote que lleva El rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Achica, achica, que achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Porque al timón va a ferocó Y en el remo va a germán Porque al timón va a ferocó Y en el remo va a germán Achica, achica, que achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Aunque el tiempo está soplando Aunque el tiempo está muy feo Y las tablas va a germán Y las tablas van sin baraja El bote duro coapea Y la pesca fresca va El bote duro coapea Y la pesca fresca va Achica, achica, que achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Cruge, cruge, cruge el bote Ruge, ruge, ruge el mar Cruge, cruge, cruge el bote Ruge, ruge, ruge el mar Pero la virgen del valle Pero la virgen del valle No lo deja naufragar Pero la virgen del valle No lo deja naufragar Achica, achica, que achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar Oye, perucho, aquí refrescame tu bote Para pegar con mi rumbo hacia el norte Y pedirle a mi linda virgencita Que por favor me cuide a Margarita Tierra y perla, la isla más bonita La que yo quiero con orgullo profundo Por eso canto con gran sentimiento Para todo el mundo Achiquirema que está soplando Que estamos cerca de por la mar ¡Suscríbete al canal! Gracias.